Como estamos por llegar a los 500.000 suscriptores, me ocurrió la idea de regalar 100 robos por video. Para participar tienes que suscribirte, darle like y comentar con tu nombre de roblo. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén entero mejor, a que les traiga un nuevo video en el cual vamos a estar invocando al Leviathan. Buu. Hoy va a ser épico. Buu. ¿Por qué decía tanto buu? Para invocar al Leviathan, lo primero que tenemos que hacer es subir a nivel máximo. Así que vamos a agarrar lo que vendría a ser la hermosa fruta, que es la mejor de juego para farmear, que es la aguda. Y vamos a farmear el nivel máximo. Tengo estadísticas en fruta, así que voy a farmear con puñetazos. Recuerden usar este código para tener un por dos de experiencia. Ya me quedan dos últimos niveles y me meto. Yo estoy listo, yo estoy muy listo acá para cagarnos bien a piñas con un enjambre de abejas. Voy a ir al directo de Lobe, le voy a donar y le voy a decir Lobe, hijo de p***. Hola. Gato, me quiere matar una buzzer Buda. No, no me lo conté. Sí, rato inmunda. Dejen de peluchear, gente, que estamos en un momento serio. Rodrigo, me pega desde la escalera. Ni, ni. No, esto es hacks. Me estás pegando. Sí. Desde tres metros. Por otro lado. Toma, fíjole, mierda. Con nosotros ya tenés tres de tres. Dato curioso de mi canal. El 70% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas. ¿Pago los 6k de frax? Espera, espera, espera. Bo, 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 bo. Si te calmás un poco y me comés la ver... Ya, no subí, no estuve ni siquiera a nivel máximo, capo. Yo no estoy para parar el tiempo. Yo muy lento, guay. No, no, no. Lento, ¿sabés quién es? Tu cerebro, boludo. Amigos, eras más level que yo hace dos minutos. ¿Cómo voy a recaturar? Más que yo, literal. A ver, yo hago lo que puedo. No, más en lo que querés. Dale la pelota. Perdón, perdón. Me tienen podrido. Lobe también, eh. Me tienen harto. Entró a Bedul, boludo. A Bedul de mierda. ¿Cómo que vas a hacer este blime? Bueno, mientras tanto, ahora por tu culpa voy a tener que comprar esta poronga para entretener a mi stream un rato, boludo. Bueno, andá y cómpralo, boludo. Y cuando te hace todos los fragmentos y yo te diría que fue troleo para que te lo gastaras, yo me voy a reír en tu cara, capo. Tengo que comprar esto para hacer tiempo, boludo. ¿A vos te parece? Hablás que tengo que estar el pelota que prende. Lo mejor es que tengo un nuevo video. Ah, yo me olvidé de la intro de tu video. Hablás que te comentar el pelota que tengo, lo mejor. Me copias a mí, digamos. Para mío es que onda raya como estás. Sí, sí, yo te quedo vos, exactamente, ¿no? No, el cuay con los tacos hace dos años. Yo estoy hace como dos años haciendo la misma intro. Tengo más video que años. Tengo más video que años. Ya se viene el máximo. Ah, amigo, estoy grabando desde hace media hora. Nano, corta eso. Tengo un tudo, imbécil, idiota. Nano, corta eso. Corta, Nano, corta eso. Estoy grabando media hora. Perdón. Voy contigo, Atos. Yo también voy a pagar fragmentos. No, no estoy pagando fragmentos. Me muteo. Bueno, gente. Ahora que estamos en nivel máximo, ya podemos ir a matar al Leviathan. Ya tenemos el grupo de cinco personas. Estamos Wicon, Milaneso, Kilua, Gatogod y Wigless listo para reventar al Leviathan. Pero hay una teoría de que se necesita lo que vendría a ser la espada nueva. Que salió, que se llama... Bueno, el ancla. Necesitamos el ancla para poder invocar el corazón de hielo. Y bueno, yo no tengo el ancla. Yo no puedo fabricar todavía el ítem para el ancla. Así que me voy a fabricar, primero que nada, este ítem de acá. Que es el collar. Para que me habiliten el otro. También me voy a comprar lo que vendría a ser la mandíbula. Para que me habiliten el de abajo. Casi me fabrico, Wows. De suerte, no me dejó. Y espero, por favor, que me deje fabricar el último ítem. Me faltan dientes de tiburones. Voy a ir a derrotar tiburones para conseguir esos dos dientes que me faltan. Y poder completar el ítem y conseguir el ancla. Bueno, vamos a pagar esto. Son 6k de francs. A mí me dice que... Eh, mirá. El leviatán ya está ahí afuera, me pone. No tuvimos ni que pagar, boludo. Qué genial eso. Es que el gato ya lo había pagado. Creo que es por eso, ¿no? No sé si es por eso, pero... Ahí está. ¿Voy clara contigo? No, me la la sé. Está. ¿Voy clara contigo? ¿Vos vas con Albedu? No, yo voy solo, ¿no? No, no vas con Albedu. No, no hay alguien. Albedu, tatas tú. No puede ser que tengo a liar mil metros, boludo. Se me fue a la distancia. Sí, desapareció. Con las aletas. Si aleteás en el lado del coso, se te va. Sí, no se ve. No veo nada, boludo. 10k. ¡Pues a llover! ¡Ruseo! No, me lleva a sacar del barco y fui. Bueno, nos tiene que aparecer la isla de Leviatán, boludo. Sería increíble. Sería increíble. Me están empezando a caer rayos. A mí la vio. Margo. Al fin lo encontramos. Hablen con el NPC. Ahí está. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, no, no, no! ¡Al fin! ¡Primer Leviatán! ¡Lo hemos entregado! ¡Lo he tenido que venir, lobe, mi loco! ¡No voy a papear a todos! ¡Vente, chupo la p***! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿En qué peligro estábamos? Ahora no hay que morir, boludo. ¡Vamos a revivir! ¡Vamos! ¡A destruir al Oceas, ¿no? Mi amigo la estoy pasando muy mal, ¿eh? Sí, yo veo. Estoy pasando como valor. ¡No veo nada! ¡Ah! Vamos con la mamut, loco. A ver, rompe la Oceas. ¡Bien, hay que romperle la cola y por ahí! ¡Literal! ¡La mamuta, boludo! ¡Parece la mamuta, boludo! ¡Este lo hace el toque! Yo no tengo eso, soy purita. Es que con la mamuta, a ver, hago buen daño en la área, boludo. ¡Ese! ¡Piende la cola, boludo! ¡Es un tryhard! Llegaron los topos que iguales. ¡Pégale a los dormidos! ¡Uh! ¡Me está haciendo concha! ¡Uh! ¡Ahí está, una menos! ¡Ahí, ahí medio uno! ¡Acá! ¿Cuál es el otro? ¡Acá hay una! ¿Estoy yo? ¡No, ¿cómo? Estoy yo y otra, boludo. No, no se entiende una pija, boludo. No se entiende nada, pero está rebuena. Estoy agiado, hombre. Se me está agiado. Digo, tengo miedo, ¿no? Lo estoy pasando muy mal. No me quitan nada con la mamuta. Nada me quitan. A mí no me quitan nada con la Buda. ¡Estoy re roto! ¡Ah, que es hackers! Venga, que le reventamos. Estamos scripteando. Ahí está otro. Sí, igual. ¡Eh, se reenojó! ¿Le damos? ¿Le damos? Todavía creo falta, ¿no? No, no. Hay uno acá, falta. ¡Una cola, una cola! ¡Eh, tiene una habilidad en área, boludo, este chabón! ¡Te congela! Me congelo, me congelo, gordo. ¿Dónde estoy yo hay un trozo, eh? Sí, sí, sí. Donde yo estoy también. Este es el... Bueno, creo que estamos dando el mismo. Me chupó. ¿Por qué me la ha chupado? ¡Cómo? Lo estamos destrozando, ¿eh? Venga, aquí, locos. Buenísimas, chicos. Vamos. Me tengo bobasca, boludo. What the fuck? ¡Ay, puta madre! No veo nada. Le meten de mierda. Lo voy a papiar. ¡Eh, loco, empezó a pegar una banda! No, está pegando. Sí, sí, sí. Viene arriba, ¿eh? Bueno, con el haki... Me destrozo la cola, literalmente. Se ve un poco con el haki, por lo menos. Oh, no. Yo no sé, no veo nada, pero le estoy pegando. Yo no veo nada, ¿eh? Ah, bien. Son una banda de segmentos. Ahora sí solo queda la cola. Vale, ¿le damos a la cola? Finalmente. Hay que darle la cola, hay que darle la cola. No, ahora hay que matarla. A la cola. Claro. Ahora sí, ya, ahora sí hay que matarlo. Vamos desde la cola, nomás. Igual, igual. Te podés pegar. Perfecto. Buenísima. Ya muero, ya muero, ya muero. Ahí, que darle la palo, nomás. La cara, la cara. La cara, la cara. Pero hacer poco le pegamos bastante, ¿eh? En la jeta, en la jeta. Se metió para abajo. Igual hay que pegarla en la colita, ya está. ¡Ah, que me ha mordido! ¡No, no! No te mueras. No, ¿cómo te vas a morir? ¡Que me muero, que me come! Uy, casi, chaval. Me metí yo, me metí yo. No veo nada. No veo nada. La estoy pasando muy mal. ¿Dónde está? Aquí. Acá, acá, acá. ¿Veamos el golpe final, chicos? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, que mueren! ¡Vamos, los pibes! ¡Sí! ¿Y ahora? Ok. La misión disponible. Vale, vale, vale. Paz. Esto es lo del... Cosa, pero no lo pongo. Ajá. Quiero probar mis técnicas. ¿Cómo se abre esta cosa? Una pregunta. ¿Está el barco acá adentro? No. Quiero probar mis cosas. Y si hay que buscar algo por la isla, que estamos... No sé, un ítem, qué sé yo. Algo falta para abrir, ¿eh? ¿Verdad? Falta nuestro barco. Un ítem. ¡Ah, miren esto! ¡Estoy en el corazón! ¡Estoy en el corazón! ¡Ah! Tenemos que tener el nuevo barco, entonces. Claro, miren, acá está esto. ¡Guay, coltale! Bombardealo, bombardealo con los cañones. Lo estoy bombardeando con el cañón, a ver qué onda. ¡Ah! Usando un darponte, dice. ¡Buey! Pero te lo dice en el texto. Claro, es usando el darponte en el barco. Bueno, tenemos... ¡Ew, tenemos que conseguir uno más! Porque tenemos 14 escala Leviatano. O alguien tiene 20. Si alguien tiene 20... Pero la cosa, ¿saldrá dos veces en el mismo server o no? Yo tengo 13. Sí, sí, sale del mismo server. 12 nomás. Bueno, nos reiniciamos y vamos a buscar otro Leviatano. Bueno, Ulises, les hago un resumen de lo que acaba de pasar, por si no entendieron. Básicamente, éramos 10 personas. Mientras más personas en el barco mejor. Y tienen que ir todos en un mismo barco. No en barcos diferentes. Tienen que ser más de 5. Y automáticamente, cuando encuentren una isla a nivel de dificultad 6, puede ser que sea la nieve. Es como que encuentren, por ejemplo, cuando llueve, es lo mismo. Es como que encuentran la nieve. Ahí tienen el Leviatano. Tienen que hablar con un NPC que está amarillo, que ya vieron cómo le hablábamos antes. Y eso lo tenés transporta a ustedes y al barco que tienen hacia dentro de la isla. La idea es que usen el nuevo barco, cazador de bestias marinas, para tirarle con el arpón al corazón y desbloquear el corazón de hielo. Ahora lo vamos a hacer cuando lo tengamos. Dale like o te pego un tiro. ¡Pum! 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 Gracias por ver el video.